El HSBC desplazará un millar de sus empleados ahora en Londres a París a causa del Brexit, reveló el director general del banco Stuart Bouliver. En declaraciones desde el Foro Económico de Davos, el responsable de la entidad británica detalló que este millar de trabajadores corresponderán a la actividad de inversión en mercados mundiales y el desplazamiento estará dentro de dos años cuando se haya ejecutado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El HSBC ha elegido la capital francesa porque en este país posee el crédito comercial de France que le sirve para mantener el pasaporte europeo para operar. Se trata de la primera entidad que anuncia públicamente la partida de una parte de sus actividades de la City londinense tras la confirmación de la primera ministra británica Theresa May de que negociara un Brexit duro. La actividad de inversión en mercados mundiales representa el 20% de ingresos de su sede londinense.